El Centro Nacional de las Artes y la Secretaría de Cultura de Michoacán, a través del Centro Mexicano para las Músicas y las Artes Sonoras, convocan a participar en el Programa de Fortalecimiento para Jóvenes Compositores en el Área de Música Electroacústica, Prácticas de Vuelo 2016. Este programa tiene el fin de propiciar un espacio del más alto nivel académico y fomentar la creación musical con nuevas tecnologías. En esta edición del programa se ofrecerán cursos, tutorías y actividades académicas para apoyar los procesos creativos de los jóvenes seleccionados. El programa Prácticas de Vuelo 2016 llega a su undécima edición y ofrece un espacio de creación, reflexión y desarrollo profesional que vincula el uso creativo de las nuevas tecnologías con la creación musical. Prácticas de Vuelo ha apoyado a más de 90 jóvenes compositores desde el año 2007 y años atrás, ha fomentado de manera importante y continua la exploración y vinculación artística entre intérpretes y compositores. En esta undécima edición se realizará un programa especial que pretende explorar las diferentes posibilidades sonoras del sello acústico o del sello eléctrico de cinco cuerdas y sus respectivas combinaciones con sonidos electroacústicos y video con el objetivo de diversificar el ámbito creativo y ofrecer nuevos modelos y lenguajes de creación sonora. Con sede en la ciudad de Morelia, el CEMAS es una iniciativa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Centro Nacional de las Artes y de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán y ofrece la infraestructura y el personal necesarios para la exploración y la realización de proyectos creativos de compositores, intérpretes y artistas sonoros.